El amor como cumplimiento de la ley, un estudio de Romanos 13.10. Versículo, El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13.10. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, presenta una profunda comprensión de la relación entre el amor y la ley divina. En Romanos 13.10, él expone que el amor es el principio rector que subyace a toda la ley. Este versículo encapsula la enseñanza cristiana de que el amor hacia el prójimo es fundamental para vivir una vida que agrada a Dios. Al explorar este pasaje, descubrimos cómo el amor no sólo previene el mal, sino que también cumple las demandas morales de la ley de Dios. El amor como principio negativo y positivo. Pablo comienza afirmando que el amor no hace mal al prójimo. Esta declaración tiene un doble significado. En un sentido negativo, el amor evita cualquier acción que pueda causar daño o sufrimiento a los demás. Esto incluye actos de violencia, injusticia y cualquier forma de explotación o maltrato. En este sentido, el amor actúa como un freno contra el mal, impidiendo que nuestros deseos egoístas perjudiquen a otros. En un sentido positivo, el amor va más allá de simplemente evitar el mal, busca activamente el bien del prójimo. Esto significa actuar con compasión, justicia y generosidad, buscando el bienestar y la prosperidad de los demás. Así, el amor se convierte en un principio activo que guía nuestras acciones hacia el cuidado y la protección de quienes nos rodean. El cumplimiento de la ley. Pablo concluye diciendo que el amor es el cumplimiento de la ley. Esta afirmación es significativa, ya que resume la esencia de los mandamientos de Dios. La ley, tal como se presenta en las Escrituras, está diseñada para guiar a las personas hacia una vida justa y recta. Sin embargo, cumplir con la letra de la ley sin amor puede llevar a un legalismo vacío, que carece de compasión y misericordia. El amor, según Pablo, es el verdadero propósito y la esencia de la ley. Cuando amamos a los demás, automáticamente cumplimos con los mandamientos que prohíben el daño, el robo, la mentira y el adulterio. El amor genuino se alinea con los principios morales de la ley y los trasciende, promoviendo una vida que refleja el carácter de Dios. Implicaciones para la vida cristiana Este versículo tiene profundas implicaciones para los creyentes. En primer lugar, nos llama a examinar nuestras motivaciones y acciones, asegurándonos de que están guiadas por el amor y no por el egoísmo. En segundo lugar, nos desafía a vivir una vida que no sólo evita el mal, sino que también busca activamente hacer el bien. Finalmente, nos recuerda que la esencia del discipulado cristiano es amar a Dios y a nuestro prójimo, lo cual es el mayor mandamiento y el cumplimiento de toda la ley. Conclusión Romanos 13.10 nos ofrece una visión clara y concisa de la centralidad del amor en la vida cristiana. El amor es el principio que cumple la ley de Dios, guiándonos a vivir de manera que honre a Dios y beneficie a los demás. Al abrazar este principio, no sólo evitamos hacer daño, sino que también nos comprometemos a actuar con compasión y justicia. Este versículo nos invita a reflejar el amor de Dios en todas nuestras relaciones y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios.